Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la semana de cine que organiza el Sextao Alpino Club. Durante estos cuatro días veremos una serie de proyecciones que nos llevarán a distintos lugares del mundo. Hoy comenzaremos con un vídeo sobre algunas de las salidas y actividades que el club ha realizado durante los últimos años. Espero que os guste y disfrutéis viéndolo. ¡Suscríbete al canal! La cordillera cantábrica, tras alcanzar su máxima altura en la cima de Peñabrieta, desciende de forma significativa al puerto de San Glorio, desde donde se eleva el macizo de Coriscao, a caballo entre Cantabria y León. El Coriscao se eleva sobre primorosos bosques que cubren las laderas y barrancos que caen hacia el vallo de Valdevaro, recorrido por un incipiente río de Eva. Sin lugar a dudas, una bella montaña, el Coriscao, es también hogar del oso pardo cantábrico. El monumento al oso, ubicado en el collado de Eva y al que se accede a través de una pequeña carretera desde San Glorio, viene a homenajear a este gran mamífero que casi ha desaparecido de estas montañas. El monumento al oso, ubicado en la cima de Peñabrieta, Situado en la parte occidental de los Montes de la Peña o Sierra de la Magdalena, esta es una zona poco conocida por los montañeros, debido a que posee alturas más modestas y menos espectaculares. Esta parte occidental se inicia en el portillo de la Magdalena, sobre Cadagua, al sur de las Peñas de Cantod. La meseta superior se eleva hasta la solitaria cima de Brazuelo. La maquina de la Iglesia de los Montes de la Campo Música Le Villaré es una de las montañas más complejas del Pirineo Occidental. Es un desconcierto de agujas, corredores, aristas y espolones, sobre el que se han abierto varias vías de escalada. Sin embargo, no son demasiado visitadas ni conocidas. Música La desafiante cumbre del Villaré, observada desde muchos ángulos, es en realidad una gran meseta con varias cumbres de similar altitud, pudiéndose distinguir dos macizos separados por el llamado Paz de Lisar y una depresión que asemeja a la terminación de un cono volcánico, por lo que en ocasiones ha sido designada como lecrater. Música Las peñas de Costalera perfilan una grestearista caliza salpicada de agujas y torreones de gran belleza paisajística y de gran valor para las aves rupícolas. Música El Portillo de Nazar es un estratégico paso entre los valles de la Berrueza, Nafarroa y Campechú, Áraba. Música En Santa Curuche, Campechú, podemos tomar la carretera que nos lleva al Santuario de Ibernalo, que si bien la construcción actual es moderna, ya se mencionaba en el siglo XIII y cuyo nombre proviene del latín Invernalis. Música No debemos dejarnos engañar por el Costalera Occidental o Falso Costalera, que aun siendo un pico de altitud no mucho menor, no se trata del propio Costalera. Música Situada en los confines de Guipúzcoa, entre los puertos de Pasaya y el Cabo de Íger, es sobradamente conocida por tener uno de los bosques de antenas mayores de Euskalherría. En su cima se halla el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, imagen aparecida en aquel punto y patrona de Fuenterrabía. Música Jaisquivel ha tenido trascendencia durante las guerras carlistas. Una línea de cinco torreones y varias fortificaciones se extendía a lo largo de su cresta, algunas de las cuales son, aun hoy día, visibles. Música Música Cercano al espectacular Mugarra y más alto que este, es la máxima altura de la Sierra de Aramuz. Forma parte del áspero paisaje del conjunto cárstico que compone este espacio natural integrado en el Parque Natural de Urquiola. Música Como el resto de los montes que forman Aramoch, el Eungane, está formado por caliza arrecifal de color gris claro, conteniendo restos de corales y grandes conchas. Música El Eungane está rodeado de picos de altura similar que tienen fácil acceso desde las campas de Mugarricolanda, situadas entre el Mugarra y el propio Eungane. Música